¡Hola! Somos el grupo de danza folclórica de Oliwani, los invitamos a formar parte de nuestro elenco artístico. ¡Hola! Somos el grupo de danza folclórica de Oliwani, los invitamos a nuestro segundo encuentro internacional de danza folclórica de Oliwani, que se llevará a cabo en las instalaciones del grupo de danza folclórica de Oliwani, en Las Pintas, Islahuaca, Estado de México. ¡Hola! Segundo encuentro de danza folclórica de Oliwani, los esperamos del 7 al 21 de agosto del 2023. Con la participación de los grupos de danza folclórica de los países Perú, Paraguay y Venezuela, y el grupo de danza folclórica Oliwani representando a México. Y organizador del segundo encuentro de danza folclórica, Jopatinis Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!